La loquera producción oficial Espero que no te moleste esto, estoy suscrito y aquí va mi like Tiene la campanita loquera Chicos, estás mal de esto, espera Hay un lugar para todos en el que podemos concernir a un evento causal En el que una perfecta red de sincronía universal nos tiene a todos atrapados sin bien ni mal Aquí ha venido a decir Raúl el rey de los amos El más grande de todos los que hubo en los tiempos en los que pudieron pasar aquella eternidad Cuando el sol negro estaba más cerca de la tierra de lo que lo está nuestro sol ¿Quién sabe Dios? Igual que vemos el sol y la luna El sol y la luna no son el sol y la luna como tú ninguna Son parte de un segmento bifurcado en una galaxia que se separó en un sistema solar doble En el que consistió y aquellas gentes que habitaron hace millones y millones de años Estas tierras tenían otras cosas, otras características Ellos eran de todo el mundo, las daristas Sabían pensar con el amor Lo hacían todo por la emoción No era un mundo físico, era un mundo inmaterial Un mundo de gases y energía sin más La energía fue densificándose, la energía fue adaptándose Poco a poco como el moa a la roca va haciéndole el verdor Y con el paso del tiempo la va cumpliendo con su esplendor Así de esa forma la energía se fue posando en esta tierra Éramos todos los que estamos y somos todos los que éramos De una forma o de otra todavía nada ha cambiado El año pasado quiero decir La semana pasada dije ayer Ayer dije que iba a dejar de fumar porros Pero mira me tiran, me he comprado otros para ellos Voy tirando sosegado caminando En cambio no he vuelto a beber alcohol Que es todo un triunfo para mí con lo que hemos sido Raúl algo ha cambiado en tu cuerpo Y la movida de lo importante es que no es lo que ha cambiado en mi cuerpo Es que te lo digo a ti Que vuelvas a repetir ese ejercicio Que puede que ahora te salga Que te pongas manos a la hora con ese idioma que siempre se atravesó Ese instrumento musical Esa afición Es el momento de darnos cuenta de que nuestro cuerpo ha cambiado de arriba para abajo Nos hemos convertido en los mejores soldados Maldita humanidad que me viene a concernir a esta existencia Mis ganas de llorar Tantas lágrimas negras he llorado por el mal de la tierra Que ya no me queda ni un poquito en mi lacrimal Y le quise decir al mundo por favor no me hagas llorar más Que mañana tengo taller de escritura que reaccive y no puedo faltar Por favor que yo quiero seguir a lo mío Tranquilito Que tengo la cabeza muy sentada y poco alterada Y poco alterada Mundo de papel A lo que era producción Lo que era tío No te Si quieres lo que ganes con este vídeo Para ti Que te veo en serio tío Que tengo mucho Mundo de papel Construyendo en centenares de líneas El futuro venidero que hemos de transitar Ya no hay peleas, ya no hay riñas Familiares, laborales Debimos de entender antes De que el significado de la vida era el amor De que vinimos aquí para amar Damos salud porque traemos la luz Traemos la bendición Dice que un niño llega con un pan debajo del brazo Y quien sabe Dios Si ese pan que yo trajo Que yo traigo desde el otro lugar Que os vengo a regalar Quise decirle al viento Que no es por lo que siento Que me quedo corto y recorto Si os digo que de más Ya no soporto ser el de la oscuridad Y los del mundo Y los cuidamos Perdonamos Pero dejar de hacer ya el mal Arrepentiros de todos los actos malos Retomar el curso de lo correcto Y poneros a hacer rutinas Poco a poco esta rutina Me da un poco de grima Quisiera haber pensado Que el mundo de papel Era un mundo estropeado Y les dije a los demás Mira, ni bien ni mal A mí no me contéis Porque yo desde el principio Venía a currar Y me lo he currado Y ahora estoy ganando Lo que tengo que ganar En esta realidad Que me viene a convocar En mis días Siempre sol Y una puta nube A no ser que sea Para nevar Porque eso también me gusta Pero un poquito y nada más Que se ponga todo blanquito Que se quede todo bonito Que me encanta vivir En esta ciudad Se huevos Se gobia Para su el orden En más Quien hubiera sabido Estas rimas Que se me traban Porque hay gente Que no esté de acuerdo En que yo mis trapos Sucios al público Lava Tengo que tener cuidado Con lo que digo Constantemente Con lo que hago Con lo que meto en mi mente Mis sentidos abruptos Encrestados Se piensan que el mundo Ya ha terminado Y yo les quiero decir A los demás Que ni bien ni mal Que lo que verdaderamente Mola de esta vida Es la cámara bola Y nada más Compraros todos Una cámara bola Desde el momento En el que la tengáis Tendréis una especie De adicta Que os rodea La podéis llevar En una visera La podéis llevar Colocada en un altavoz En un zapato En un chiquero Que esta canción Ya me cansa Hubiese preferido Que fuese en directo Porque ahora tengo Que volver a ver Cargar Cargar Reducir Cargar Completar Y no me sale La rima fácil Quisiera haber pensado Que era porque era difícil Pero el chico me dijo No, cógela Cógela Muchachos Cógela Que con ella Puedes vencer Y yo les dije Tranquilo Bendita humanidad He venido a vencer He venido a ganar Bien sea el rumbo De los acontecimientos Que quiere vivir En lo correcto La sensación De decir Que ni bien ni mal Les dije A los demás Que mejor Estábamos metiditos En la cama Que hubiese sido bonito Venir a suspirar Al atardecer De tu luna nueva Cada noche más Quisiera haberte dicho Que ya no bebo alcohol Que la sin alcohol Es para que me dé Un poquito De que se me quite La sed Debería de beber agua Ya lo sé Qué bonito sería Ese vino Que te hace Embriagador Sustancias Alucinógenas Cuidado Con los estrógenos Tendríamos que haberlo Pensado antes Un ser divagante Le dijo al mundo Mejor cantante Aquí me tienes Soy sintiente Sensible Me hubiese gustado Aprepablecer Entre el tiempo Es que esto es Shield Hip hop Uso libre Esto tendría que haber Todavía no lo conozco muy bien No conozco nada Perdonar Por todos aquello Que O ganáis la vida Haciendo algo Que yo a veces Pruebo Y que no tengo nada En contra de vosotros Que me dejéis Porque hay un hueco Y la gente No es tonta A ver este Alucinógenas Alucinógenas Bueno, aquí os dejo, a ver si tengo el próximo día más suerte, y si grabo alguna batalla de gallos en directo de esto de la página de Red Bull, con mi cámara bola para el canal, lo veréis, a ver si lo consigo apañar, venga.